Amigos, continuamos con ustedes y quiero darle los buenos días al licenciado Carlos Pérez que se incorpora a nuestro panel Saludos, saludos disfrutando ya las sopitas mañaneras, perdona que te haya interrumpido con la sopita que Diana nos envía muchas gracias Diana y la verdad que oye, pero estas son especiales tan exquisitas, tan exquisitas una cosa de una manera diferente y que bueno que están con nosotros tienen un olor unas sopitas que huelen a pizza y que bueno que ustedes están con nosotros para compartir estas estas joyas realmente de salud, de información fíjate que ayer hubo una marcha por paridad de fondos para Puerto Rico para un sistema de salud usted puede sin esos fondos federales hacerse cargo de su salud no hace falta fondos federales para el problema de salud de la de las personas bueno a menos que haya unas cosas muy heroicas y como se dice que el país está en quiebra pero aún con poco dinero usted puede evitar la quiebra de su salud y como lo hace asumiendo el control asumiendo la mayordomía que Dios como quiera le ha dicho que la imponga usted mismo desde su casa usted puede gobernar su casa usted puede decidir lo que se va a comer y lo que no se va a comer y le tengo sorpresa posiblemente el presupuesto se ajuste y quede de un modo similar para o sea que no tiene que hacer unos cambios muy grandes y de todas maneras si se va a papa estricta el presupuesto yo creo que va a producir economía definitivamente esa marcha se celebró en el día de ayer si consultamos a 10 personas tenemos 10 opiniones distintas sobre la marcha el propósito resultados y objetivos y si entrevistan a 11 me incluyen a mi pues tienen 11 opiniones distintas yo tengo la mía muy clara y definida por la marcha por lo tanto no asistí doctor Norman estábamos hablando antes de irnos a la pausa de que las personas esto es como una fiebre esto se ha puesto de moda la gente hace mucho ejercicio y usted pasa por las pistas en las urbanizaciones en los centros recreativos de las distintas urbanizaciones en todos lugares hasta en la calle y usted ve a las personas de noche haciendo el ejercicio y le hago la pregunta porque usted hace el comentario que eso es lo peor que pueden hacer y aquí usted tiene uno que camina de noche y como que hay que decirlo yo lo digo yo camino de noche cuando puedo hacerlo quiero que me hable sobre eso el ejercicio se hace en la mañana no se hace en la noche porque cuando hacemos el ejercicio en la noche activamos una serie de funciones de endocrinas y musculares y celulares de nuestro cuerpo que se supone que ya estén preparándose para descansar y no para hacer ejercicio entonces cuando cuando invertimos eso lo que estamos haciendo es invirtiendo el proceso de regeneración celular de nuestro cuerpo y lo estamos obligando a ir más allá de lo que para lo que el cuerpo está diseñado cuando vamos más allá pues siempre pasan cosas como la que pasó aquí siempre estamos entrando en deficiencias orgánicas con nosotros mismos y el ejercicio hay que hacerlo en la mañana temprano es la hora que se debe de hacer acuérdate que un día aquí hablamos de los ciclos del cuerpo humano correcto y cuando hablamos de los ciclos hablamos que Dios dividió Dios dividió el tiempo en tres etapas de ocho horas que podían ser siete si la hora fuera más larga podían ser nueve si fuera más corta pero que son tres etapas tres etapas tres ciclos distintos es el ciclo de trabajo es el primer ciclo del día que debe de comenzar aproximadamente a las cuatro de la mañana que son son esas ocho horas para trabajar luego vienen las ocho horas para recrearse para recrearse y las otras ocho horas para descansar que son tres ciclos que completan las 24 horas del día tres ciclos de ocho y en el caso en el caso particular del ejercicio se debe hacer durante las horas de trabajo dependiendo del trabajo que se tenga si es un trabajo sedentario entonces se pueden hacer durante las horas de recreación ¿ve? las horas de recreación que vendría siendo del mediodía en adelante hasta por la tarde esa sea pero fíjate que el sistema ha invertido todos esos procesos de salud los ha invertido y se trabaja en el horario en un horario mixto que debía ser parte de de trabajo y parte de descanso entonces todo está invertido todo está cambiado y es por eso que la gente se enferma tanto la gente dura menos la gente está en en unos procesos en donde por ejemplo la noche la utilizan en vez de para dormir para ver televisión o la utilizan para ver para estar en la computadora o para irse de actividades o para irse de recreación cuando esas horas de la noche deben ser horas de descanso así que lo hemos cambiado todo lo hemos invertido todo y ahora se le hace difícil a uno por ejemplo a mí se me hace difícil este pues cumplir con una con unos compromisos y unas cosas durante mi horario de trabajo que son compromisos de trabajo porque a la hora que yo salgo a la calle está todo el mundo todavía durmiendo en sus casas eso no hay duda doctor entonces que pasa que entonces tengo que esperar horas y horas desde que me levanté por ejemplo si tengo una cita a las 9 de la mañana y usted está levantado de las 3 y media ya yo estoy desde las 4 trabajando o sea que cuando llegue a las 9 de la mañana ya yo estoy ya yo he caminado casi un día de trabajo ya yo tengo un día de trabajo entonces al contrario cada día la gente se levanta más tarde y se acuesta más tarde los negocios abren más tarde o sea y me obligan a veces si tengo 3 compromisos en un día a romper con mi horario por ejemplo de recreación trabajando porque cuando llega por ejemplo la 1 de la tarde ya yo estoy en mi periodo de recreación entonces todavía estoy en una reunión o estoy visitando o estoy visitando un cliente o haciendo una cosa que no debía estar haciendo esa hora porque si ya ya yo entré en mi periodo de descanso sin embargo cuando ellos entran en su periodo de descanso todo el mundo arranca para sus casas y entonces no me pueden atender a mí y los otros están durmiendo a la hora que yo estoy trabajando si tú ves mis textos yo todos los textos del día los mando entre las 3 y media y las 4 y media de la mañana yo soy testigo de eso cuando yo estoy comunicando esas son mis horas que ya yo estoy trabajando después que hago mi estudio después que hago mi devoción después que entonces entro a trabajar a contestar todos mis e-mails del día anterior porque yo no voy a contestar los de noche ni voy a contestar el teléfono de noche o sea el que me llame a mí después de las 7 de la noche está equivocado no le voy a contestar ¿por qué? porque ya yo estoy en mi descanso terminé mi recreación y ahora estoy en mi descanso y eso es importantísimo porque si uno uno guarda esos ciclos tú vas a ver los resultados de que puedes entonces comer menos y tener más energía y la gente no se dan cuenta que esos cambios en los ciclos es lo que los hace comer de más y tener menos energía y finalmente enfermarse antes de tiempo y pues yo no sé yo no sé cómo se irá a hacer yo creo que esto ya no tiene remedio yo lo veo la situación sumamente difícil ¿eh? pero todavía fíjate todavía en el campo las gallinas se siguen subiendo a los árboles a las 6 de la tarde tú la ves que a las 6 de la tarde están durmiendo o sea que ya no hacen el baile gallina por la noche ¿a qué hora ponen los huevos? ¿a qué hora ponen los huevos? en el horario de la mañana de trabajo ¿ves? que es el horario de trabajo mira muchos animales no han perdido la costumbre del ciclo ¿ves? y se acuestan y los bueyes tú los ves que van y las vacas se van tempranito ya tú las ves que van desfilando ya no te comen más hierba después de una hora de la tarde ¿ves? a pesar de que casi las hemos obligado ¿ves? porque el horario de los mismos trabajadores que las manejan casi obliga a que los animales tengan que cambiar su rutina su rutina del ciclo natural ¿ves? pero sin embargo tú vas a ver que los coquijas a esas horas que están saliendo y a esas horas se están acostando por ejemplo las gallinas y tú sigues viendo que en la naturaleza todavía aún en las grandes ciudades con las luces con todo el adelanto con todo esto todavía los coquijas empiezan siempre más o menos con la puesta del sol con la puesta del sol ¿ves? fíjate que papá Dios nos apaga la luz a las 6 entre 6 y 7 más o menos estos días está economizando energía y la está apagando más temprano más temprano se va a economizar la energía mira dice aquí la clínica Mayo de acuerdo a las recomendaciones del departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos que en la semana en la semana actividad moderada aeróbica 75 semanas 75 minutos a la semana que si tú divides 75 entre 7 son como 10 o 12 minutos diarios ejercicio y de actividad más pasiva algunos 15 o 20 minutitos más ¿ves? o sea que no está entonces actividad donde se haga esfuerzo como para muscular dos veces a la semana es suficiente o sea y ese ejercicio tú lo puedes dividir entre caminatas de 10 minutos tres veces al día o actividades como dice aquí como recortar la grama obviamente que no sea al mediodía para que no se coja una insolación el que está recortando la grama yo celebre una regala para hacer las tareas del hogar o sea que la gente piensa que son ejercicios mire eso es ejercicio y es ejercicio mejor porque es productivo porque mientras usted se está ejercitando está también llevando a cabo unas labores y llevando a cabo pues unas tareas que le van a rendir beneficio o sea que fíjate que todo lo que pasa de eso ya es exagerando y siempre estas recomendaciones y estas medidas están calculadas quizás hasta un poco más de lo que en realidad se necesita yo quiero pues decir que todo todo que se hace exagerado creyendo uno que lo hace para bien lo está haciendo para mal yo de la gente como yo tengo el mismo horario doctor Norman yo voy a empezar a llamar a la gente con la que tengo que relacionarme a las 4 de la mañana para que trabajen en el mismo horario que nosotros a ver que nos dicen hay una parte emocional en todo esto muchas personas dicen si yo no hago el ejercicio por la noche no puedo dormir no puedo descansar lo hago para bajar mi estrés esas son las cosas que la gente dice cuando regresemos de la pausa quiero que la licenciada Damaris Reyes nos hable un poquito del aspecto emocional antes de entrar en las preguntas de los amigos televidentes que ya tengo muchos mensajes aquí para atender regresamos con ustedes después de esta pausa la licenciada la licenciada la licenciada la licenciada Gracias.